Señoras y señores, bienvenidos a La Cocina Delirante con el chef José Miguel. ¿Cómo estás, querido? Mi niño precioso, muy bien. Siempre contento de cocinar contigo. Yo también feliz. Aprendo y disfruto muchísimo. Así que, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Vamos a hacer un pollo en su jugo. Ay, qué rico. ¿Cómo ves? Mira, vamos rapidísimo aquí. Cortamos un cachetito de cebolla, ¿sale? Y para empezar a cocinar allí. Ahora, hazme favor, pon un poquillo de aceite en el sartén este que tienes aquí, porfa. ¿En este? Sí. ¿Sale? Y arrancamos con la cebollita, mi niño. ¿Sale? ¡Eso! ¡Qué buena porción le puse! Eso, ¿no? Es que cada día aprendes más. Es que ya soy todo un chef. Mira, y aquí vamos a poner zanahoria también. Aquí lo que queremos es que rusta un poco, que agarre color, ¿vale? Ok. Que este pollito en su jugo se cueza ahí con todos los ingredientes, se van hablando entre ellos. Ay, qué rico. Me encanta eso de sofreírlas. Siempre salecita, mi niño. Y fíjate, yo aquí tengo mi pollito, ¿sale? Ve. Necesitas tener un cliver como este, un hacha, ¿sale? Y aquí, pues, tú mismo el corte que tú quieras. Yo aquí voy a abrir el pollo en dos, ¿vale? Así. Mira, ¿lo ves? ¡Ay! O sea, pero eso sí tiene filo. Esto sí tiene filo. No pedazos, ¿sale? Mira, aquí lo que vamos a hacer, mi querido, es con tu sartén bien caliente, aquí vas moviendo poco a poco. Le tienes que preocupar porque haya espacio para que dore la piel, ¿sale? Ok. Entonces, aquí nos vamos, ¿sale? Y aquí lo mismo, Jan. Siempre sal y siempre pimienta, ¿vale? Ok. Oye, chef, ¿no te pasaste? No, no me pasé. No. Esto tiene que cocer, ¿vale? Ok. Aquí vamos a agregar un poquito de pimienta, ¿sale? Perfecto. Y lo dejamos que vaya ahí. Ahí en el sarténcito. Con el aceitito, perfecto. Exacto. Yo tengo aquí uno que va adelantadito. Va adelantadito, perfecto. Por favor, lo que me encantaría es que probaras de sabor, porque es bien importante. O sea, el caldo tiene que ser súper rico, ¿vale? Ok. Mira, lo ves aquí, vaya, cómo empieza a oler. Tienes aquí un poquito de ajo. Así me enseñó mi mamá. Sí. Lo pone en la mano. Muy bien. Muy bien. Le ponemos ajito, ¿sale? Sí. Y aquí lo dejamos que cueza. Mira, y también lo que puedes hacer para decorar ahí en casa es, puedes agarrar un poquito de romero, ¿sale? Unos jitomatitos cherry y aquí pinchas, ¿vale? Y esto bien lo puedes usar para adornar. No, güey, parece magia, lo hace en un segundo. Está muy fácil. A ver cómo es, a ver si me sale. Mira, está muy fácil. Aquí tengo más romerito. Venga. Tú mismo. Entonces, agarra uno que tenga punta y si no le sacas punta y ahí lo tienes, ¿vale? Ok, Millán, aquí hay que dejar que dore, que dore. Y lo que vamos a hacer, eso. Ahí está. Lo que vamos a hacer es agregar un poquito de puré de tomate. El puré de tomate siempre en una preparación de la cocina te va a dar color. Estoy cocinando. Mira, mi niño, aquí, ahí vamos. ¿Qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? Puré de tomate. Puré de tomate. ¿Por qué? Te decía que siempre el puré de tomate le añade mucho color a las cosas, ¿vale? Perfecto. Aquí dejamos que cueza un poquito el puré y yo ya tengo caldo caliente, mi niño. Qué rico. Que lo vamos a entregar aquí, ¿vale? Ah, con el purécito de tomate, luego el caldito de pollo. Lo juntamos todo, así es como se hace. Y aquí va poco a poco, mira, ¿ves? Ahí va, solito, se va haciendo. Ahora, mi niño, hay que darle un toque especial. Aquí tenemos un poquito de comino. Mira qué rico huele. ¡Uh! Má, qué cosa. A comino. A comino, papá. Y, Jan, canela. Canela molida. ¿Canela? Sí. A ver, espérate. Vas a ver qué rico queda. Mira, a este le faltó un toquecito de canela. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ponerle un poquillo más de canela. Y ya viste qué sencillo. Y ahí lo dejas. Ahí se va. Un chorro de tiempo. Es importante, como siempre, que partas de un caldito que ya tenga sabor de pollo, ¿no? Un pollo, algo rico. Y que escogas un pollo también, que esté muy fresco también, ¿sale? Entonces, mi niño, ¿qué te parece si emplatamos uno? Venga, adelante, por favor. Voy a poner aquí y tú me ayudas, ¿va? ¿Qué tengo que hacer? Mira, lo que vamos a hacer es robamos una piecita de pollo. Mira qué tiernito y qué rico se ve. Ve nada más. Se me está haciendo agua en la boca. ¡Qué barbaridad! ¡Ula, ula, la! ¡Ula, la! Esto está tremendo. Y aquí tenemos unas papitas ya cocidas. Mira, aquí las vamos poniendo. Y lo que te decía, mi niño, eso para adornar, ¿no? Aquí, pues, tú ya decidirás. Sí, a mí me gustan las presentaciones, así, por ejemplo, al centro de la mesa, como aquella de allá. Ok. Pero esto lo puedes hacer porción personal. Mira, mira cómo se ve ya, ¿no? Ok. ¿Qué te parece? Ok. Ahora lo que hay que hacer siempre es cuidar un poquito nuestro platito ahí. Mi niño, por favor, voy a probar. Mira, lo voy a pegar al de allá para deshacerlo. Perfecto. Yo mientras voy poniendo más papita, más aquí. Mira qué rico, ¿no? Para estas fechas, además, se antoja muchísimo, ¿no? Muchísimo, me encanta el platito. ¿Qué te parece? Aquí está. Hoyito, papita. Lechuga ya está salivando, mi querido lechu. ¿Cómo ves, menino? Delicioso, ¿no? Está delicioso. Y tiernito, ¿no? ¿Qué tal? No puedo hablar. ¡No puedo hablar! ¡Gracias!